Ah, me dijeron que es muy duro, no sé qué. Bueno, ahí está. Vale, ya le presenta a los. Ya tú sabes, El Internacional 82 con DJ Gustavo Escudero, el Fresa de la Salsa, Tomás López de Bogotá, tenemos por aquí presencia de DJ El Mono, Guadalajara para qué es. Ahí el ministro. Dile que es en Oriente. Que ellos saben. Vamos pues muchachos, vamos. No, 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 no. Ya está aquí con todos nosotros el de las puertas, DJ Gustavo Escudero. Esta noche, yo quiero decirte, que estás muy bonita para mí Estás tan atractiva, que hasta siento celos, de quien te mira Hoy te traje rosas, quiero con sus pétalos llenar, este inmenso momento Si supieras mi amor, lo feliz que hoy me siento